Grabaciones totalmente en vivo por acá sus amigos los del mayor Cámaras, Concert TV Seguimos con esto, dice Huevos de toro Gracias a Dios por la estatura que me ha dado Gracias a eso mi apodo es muy respetar Pues de toro son los huevos que me cargo Y este huevo es tan fiel mi rifle terciado Yo soy fiel Y de hueso colorado Yo no soy un traicionero, mi palabra está primero No como otros que la pelgan y te ponen por dinero Con directo al matadero Enfretamientos con gobierno y con contrario Son varias broncas las que ya me han achacado ¿Por qué no investigan a los diputados? Presidente, gobernadores de estado Delincuentes con licencia, yo no les tengo paciencia Aquí se topan con piedra, mi negocio lo respeta Digo firme en la gerencia Manden camiones de guacho Marinos con aparatos Manden gente de la D Pa' que vean que no les saco Traigo huevos para rato Y al que brinque yo la aplaco El valor se trae tendencia Quiero morirme peleando Quiero tumbarme pero yo no le soy blanco Tengo motivos para seguir avanzando Hay proyectos, muchas fuentes de trabajo Mi familia para mí es lo más sagrado Soy de acción A muchos lo han comprobado Caravanas de respaldo Caracol por terrible largo Seguimos en la pelea Nunca me verán calmado Ando de arriba para abajo Con el respeto y lujos me los he ganado Es como todo, no niego, le he batallado Corro el riesgo de terminar encerrado Por lo pronto soy un hombre afortunado Es de ley Disfrutar lo que he ganado Con el sudor de la frente Y el apoyo de mi gente Seguido nos enfiestamos Cuando no hay ningún pendiente Viro el estrés de repente No me estoy echando flores Soy bajito y con grandeza Las cartas sobre la mesa Yo sé muy bien la cabeza Si quieren saber mi nombre Estoy mencionado en la prensa Y si descifra el mes que la ven Pues antes de hablar se piensa